Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubacos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!